Paz de Cristo mis hermanos aquí estamos en Clearwater Beach Florida estamos en Pier 60 vamos a caminar para que miren cómo se ve para acá acá es un lugar muy bonito mucha playa mucho restaurant muchos hoteles mucho que hacer síganme los buenos para que ven aquí estamos en Pier 60 aquí es el information center visitor center acá están para que jueguen los niños acá juegan los niños aquí anda la gente en bikini chores camiseta guaraches feliz de la vida aquí hay un festival march 29 hasta abril 14 y acá hay más ahí está un tiburón miren acá hay más cosas que hacen miren miren esa muchacha miren cómo brincan miren cómo brincan miren cómo brincan ahí miren para que vean aquí miren para que vean aquí aquí está buscando un tesoro pienso yo miren anda a buscar dinero miren miren esas gente azules estas las puedes rentar para que no te dé el sol ahí te has sentado en una silla tomándote un agua, una soda, un refresco miren estas se rentan ahí vean aquí vean toda la gente vean toda la gente en el mar aquí el agua está muy bonita aquí el agua se ve verde el agua se ve verde el agua se ve verdecita miren Se ve verde el agua. Desde acá están toda la gente miren el agua. Ahí están miren. Ahí está haciendo mucho aire ahora. Miren qué bonito está el agua miren. Está verdecita miren. Está bien verde el agua miren. Bonita sabe el agua. Allá están los hoteles miren. Allá están los hoteles miren. Y los condominios donde se queda la gente. Aquí viene de turista. Aquel color de rosa es el más famoso de aquí. Es el que más llama la atención porque todos color de rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bonita sabe el agua miren aquí seguimos caminando por un lado de la playa ya miraron el agua y el mar ahora hay que mirar lo que sale por las calles aquí vamos vamos dándole poco a poco miró una bandera que me gustó mucho yo te la voy a enseñar aquí dice la bandera me gustó mucho lo que dice esta bandera me gustó mucho me gustó mucho en la vida el número uno el rey de reyes y el señor de señores aquí está jesucristo su nombre miren aquí hay gente que le sirve a cristo todavía aquí en la playa qué bendición vienen a predicar la palabra de cristo aquí si en marco 12 jesucristo jesucristo el número uno el número uno el número uno Estas son 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 Always conceal, never reveal. They use a compass and a square. That's true. Which you build with. That's true. So you can say, the stone, that these builders, the builders of all, and they created the UN, they created the US government. Watch this. You want to know how easily we are deceived? Who was the first president of the United States? George Washington. Now, if you type in how many presidents were before George Washington, guess what? There was 14 presidents before George Washington. I didn't know that. That's a great deception. Who was the great deceiver? But Satan. Right. Lucifer, right? Right. Here's another thing. A few years ago, the whole world got deceived in believing, right, from pharmakia to take a shot, right? Right. Because they said we'd get sick. Right. What does that word pharmakia mean in the Greek and the Latin and the Hebrew? Why would they put it in that and not in English? Because here's what it means. It means magic, poison, sorcery, and witchcraft. Wow. I didn't know that either. Wow. I'm learning something today, brother. There's Jesus. Now, we take that star. Let's go back to that star, that pagan star. This witchcraft star that the Eastern stars use. You can look right over here, right on the ground. You can see it build into the ground. Right. Our own government is created by a Freemasonry. It has nothing to do with Jesus Christ. Wow. Wow. Right? Right. Makes sense. Because Jesus is the Lord. Amen. He's the king of all. Dice él que Jesucristo es el rey de reyes, el señor de señores, es el rey. Es el número uno. Amen. Jesus Christ. There's one Baptist, one faith, one spirit, one Lord Jesus Christ. Amen. Un bautismo, una fe y un solo Dios. Nomás uno. Esta es la bandera más hermosa que yo he visto. Esta es la bandera más hermosa que yo he visto. Even the truth. Esta es la bandera más hermosa que yo he visto. Jesus, Jesús. The way, the truth, and the life. In the name of Jesus. Ahí está, miren. Aquí anda este hermano predicando. Aquí anda regalando aguas. Regala las aguas para la gente gratis. Aquí también les da un Crunchy Bar gratis. Aquí tiene su bicicleta. Y aquí viene y se para. Y aquí aplica de Jesucristo. Aquí aplica de la palabra, miren. Y aquí está pintando a él, miren. Jesús. Jesus. Amen, brother. Amen. The name of Jesus. Mira. Aquí está diciendo. Jesus is king. Jesús es rey. El rey. Jesús. Aquí está diciendo. Jesús. Jesús es el rey. Jesús es el rey. traje y una corbata para predicar. Él anda en chores, con una gorra y con unos baraches. No ocupa ser pastor, ni evangelista, ni, ni, ni ni misionero. Aquí el que quiere predica, mira. Hasta en chores predica a él, miren. Qué bendición. Qué bendición. Dice el alfa. El Señor es el alfa. Y la omega. El Señor es el alfa y la omega. Qué bendición. Y luego aquí dice Holy. 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 Lo más Jesucristo santo. En el nombre de Jesucristo. Jesus is love. Jesús es amor. Amén, brother. Amén. Praise the Lord. Okay. Nice to meet you, brother. And this is... People are going to see you in different countries. Galilee. Send them a message. Send them a message. Jesus is life. He is Galilee. Galilee means life. Jesus is the man from life. He is the man of Galilee. Amen. Amen, brother. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, brother. This was a very beautiful experience. I didn't think I could meet a Christian here in the beach. I was going to pray to you in the beach. I was going to pray to you in the beach. Beach, Florida. Allí está mi hermano diciendo que Dios es grande, que Dios te ama, que Dios te salva. Ahí lo están viendo. Aquí anda predicando en la playa de Clearwater Beach, Florida. Nos vemos en otro video, en la segunda parte de aquí de Clearwater Beach. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.